Caramba Caramba sí, caramba oh En mi soledad tu nombre viene y va Es que te quiero y por ti yo dejo de ser un aventurero Caramba sí, caramba oh Las aves trinan en el jardín Mi voz te canta tan solo a ti Volver los dos por un camino En que vaya jugando el desatino Caramba sí, caramba oh Caramba que te quiero yo Caramba